¡Buen trabajo! Gracias, señor. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Eh? No estás peinando el poco cabello que tienes en la cabeza. Así no se hace. Tienes que barrer con fuerza. Y tienes que hacerlo rápido. Dámela. Te enseñaré cómo se hace. Así. ¿Lo ves? Así terminas en poco tiempo. ¿Ves? Señor Gafur. ¿Lo ves? Señor Gafur. ¿Qué? Debe ir en este momento al establo. ¿Por qué debo ir al establo así, ye? La señora Juncar quiere verlo. Y el señor Demir también. Oh, no, no. ¿Será porque? ¿Acaso no limpiaste cuando te dije? Sí, señor. Lo limpié tal como me dijo. Si me regañan por algo que tú no hiciste, vas a tener muchos problemas y más trabajo tendrás. Toma. Oye, Asiye. Apresúrate. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué le dijiste a Gafur, Asiye? Le dije que la señora Juncar y su hijo querían hablar con él. ¿Y tú sabes de qué? Eh, no. ¿Por qué? Porque me preocupo. Eso es todo. Regresa a trabajar, ¿quieres? Ay, ¿qué será? ¿Qué habrás hecho esta vez, Gafur? ¿Llamó, señora? Si es por la madera en las puertas. Mire, le dije a Zulo que las quitará antes de mediodía. Ya cállate. Yo no te llamé por eso, Gafur. ¿Fue Amti? ¿Hizo algo que no debía, señora? Fuiste tú el que lo hizo esta vez. Gafur, ¿cómo pudiste hacerlo? Estoy decepcionada de ti. Es por el gallo. Ulibic, ¿escapó del gallinero? Lo siento mucho, señora. Tampoco es por eso. Me das asco. ¿Pero yo qué hice mal? Gafur. Seher tendrá un niño. ¿Qué? Es tuyo. Tú la embarazaste. ¿De qué habla, señor Demir? Seher nos confesó llorando que el bebé que espera es tuyo. Eso no es cierto, señora. Lo juro. Juro que no es cierto. Ella está mintiendo. Lo juro. Eso no es cierto. No es mío. Solo lo hace para molestarme. Gafur, ¿a quién quieres engañar? Yo le puedo jurar que nunca en mi vida he tocado a esa mujer. Yo no sería capaz de engañar a Zanije. Señor Demir, se lo ruego. Yo, consejer, no tuve ninguna relación. Yo no soy el padre de ese niño que está esperando. Yo le he visto coquetear con todo el mundo. Con el albañil que vino a construir la pared. Con Mehmet, el hombre que viene a comprar la leche. El bebé puede ser de uno de ellos, no mío. ¿Y por qué dijo que tú eras el padre si no estuviste con ella? Créame, señor Demir. Créame, por favor. Puede que... ¡Ella busque a quien se haga cargo! ¡Gafur! Se lo suplico. Yo sería incapaz de engañar a Zanije. ¿Qué pasaría si se entera? Eso no lo soportaría. Zanije no merece que le haga esto. Sería muy doloroso. ¿Es verdad que tendrás un bebé? ¿Tú me engañaste? No, Zanije. Todo esto es una maldita mentira. Sabes que nunca te engañaría. ¿Cómo puedes decir eso? Fui una tonta al casarme contigo. Por quererte y hacer tanto por ti. ¡Ya no quiero verte! ¡Zanije, no te vayas! ¡Señor Abulkar, señor Demir! ¡Les juro que esto es una mentira! ¡Zanije! ¿Habrá elegido a Gafur cuando no me pudo culpar? Realmente no lo sé. Gafur hijos no tiene. Tal vez Ejer pensó que él aceptaría al bebé como suyo. Probablemente, pero algo debes saber. Seher debe irse ahora mismo de esta hacienda, ¿entiendes? Así que si no la echas tú, lo haré yo. ¡Gracias, señor Demiria! ¡No hubo! Este fondo es una maldita de la misión,